O sea tú sabes, Jake Groner Los que hablan mal de mí me tratan con hipotresía Pero ellos no saben que yo ando en la misma Solo creo en Dios y en la madre mía Por eso es que yo escribo estos versos Para ser sincero, no creo en nadie Porque en esta vida no hay amistades Solamente conocidos y eso lo digo No pienses que yo soy tu amigo Lejos con las amistades farsas Porque son los que te dan la puñal por la espalda También te envidian y te quieren destruir toda la vida Y después vienen con las sonrisas de hipocresía No es que saque nada en cara Pero gente que tú ayudas son los que te lanzan Me quedo en la experiencia Ahora que vea por ahí sufriendo Que se muera, que Dios me perdone Pero en la realidad Varias veces me ha pasado por ser demasiado confiado Por eso es que yo no confío ni en mi sombra Porque esa también me traiciona Un par de cervezas en la playa me quiero tomar Con los panas míos que si son real Traigan las cervezas que la nena está prendida Y ellas me piden más Otra cosa que yo les vengo a explicar Son de los envidiosos que no se ven en tu vida Pero le ven la vida a los demás No sabe que la envidia Los va a matar No pienses que se lo estoy diciendo Jugando Le estoy diciendo la verdad Agarra consejos pa' que llegues a viejos Porque en realidad Como que no va a llegar Que decía que era la mejor amiga O el mejor amigo Pero tú no me vengas con esos cuentos chingos Que eso yo me lo aprendí De que estaba chamaquito Por eso es que nadie confío Mi tío una vez me dijo Que nadie confiara Que mi camino lo siguiera solo Ya tú sabes Jake Groner Porque hablan mal de mí los que me tiran Esta canción va pa' ellos Ya tú sabes Produciendo Este video El Panarón Que ese si Es real Ya tú sabes Este es así Y hay quien da Te lo hará Te lo hará Te lo hará Te lo hará Nos vemos